Uno de cada cinco españoles está en paro. Uno de cada cinco es pensionista. A todos les han recortado la pensión. Uno de cada dos jóvenes aún no ha encontrado su primer trabajo. Uno de cada ocho negocios ha cerrado en 2011. Una de cada diez familias tiene a todos sus miembros en paro. El cambio está en tus manos. Vota por el empleo. Vota Partido Popular. Súmate al cambio. Vota Partido Popular.